¿Qué falta para que por ejemplo el ciudadano común de la ciudad que está cruzando ahora la avenida de Mayo pueda ser parte de un jurado en un juicio? Bueno, lo que falta es que la legislatura considere el proyecto que hemos enviado, el anteproyecto que elaboramos en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que es un trabajo que empezamos hace dos años, junto con académicos, junto con juristas, junto con jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con legisladores también de la que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se creó una comisión ad honorem que trabajó exhaustivamente y muy a conciencia de cómo implementar en la Ciudad de Buenos Aires el juicio por jurados.